Oye, Dimas, ¿tú crees en el amor? Yo soy un escéptico, señor. Sí, por eso esta mañana te he visto besar a la doncella. Consecuencia de mi escepticismo, señor. Está bien, está bien. Tráeme mal gusto. Ay, su imagen ha quedado clavada en lo más hondo de mi corazón. Dimas. Perdónen, señor, pero yo creo que el amor que nace así de pronto es una ridiculez. Y el que se amasa durante años, una vulgaridad. Si es piquera un innovador, creó con el chispazo de una mirada a los amores de Romeo y Julio. Deliciosamente tonto, señor. Dimas, ya está bien. Puede retirarlo. Apaga la mano. Dimas. Señor. Ven aquí. Hoy he recibido carta de Cuba. La cuarta en un mes. Ah, que sin duda la que ha producido en el señor es el desequilibrio romántico. Sí, sí, sí. Pero con la carta venía una fotografía. Ajá, la aventura se complica. Habrá que buscarle una solución. Sí, y creo que ya la he encontrado. He contestado su carta y he mandado una fotografía. Imperdonable, señor. No, no te alarmes. Ella no me conocerá hasta que yo quiera. Por eso la fotografía que he mandado es la tuya. Señor. No te preocupes, Dimas. No había más remedio. Te subiré el sueldo. Gracias, señor. Ah. La niña es una monada y tiene una facilidad de pluma algo genial. Pero créeme, yo la tengo un poco de miedo. Ella es una materialista dispuesta a cobrar la herencia a todo trance. Y yo soy un poco romántico. Efectivamente tenían razón Romeo y Julieta. No hay nada como el amor. Y yo como Romeo me he enamorado repentinamente. ¿Qué te parece? ¿No está mal? No está mal. Sí, no está mal. Te gusta, ¿verdad? Ya sabía yo que este iba a ser nuestra salvación. He dicho que no está mal. Eso no quiere decir que me guste. Yo esperaba que Ernesto fuera otra cosa. Nunca pensé que un campeón de natación pudiera tener estas patillas. No le dan elegancia, distinción. Fíjate, mirándolo bien, tiene un no sé qué de audacia en la mirada. No te molestes en elogiarlo, tío, porque no me gusta. ¿Por qué no te gusta? ¿Te vas a volver atrás? Olvidas que nuestra única salvación está en la boda. Ay, ya lo sé, tío, ya lo sé. No me lo recuerdes más. Eres un egoistón, que solo piensas en tu bienestar. Pienso en los dos, sobrinita. Yo ya he hecho cuánto he podido. Pero ayer he perdido dos mil dólares en el casino. Un desconocido me mató un póker de caballo. Oh, pobre. Tengo mala suerte, eso es todo. No me las tonterías. Y como tú no quieres poner nada de tu parte. Yo no sé qué tiene este muchacho para que no te guste. Es joven, apuesto, nadador, todo lo que pueda agradar a una mujer moderna. Está bien, tío, me casaré, pero libremente. ¿De veras? Ay, helado, te sonríe, titón de los mares. Evita las frases, tío. Me casaré. Pero te ruego que no vuelvas a hablarme de este aso y yo. Ernesto me dice en su carta que no puede venir, pero que si accedo a casarme con él me mandará un poder. ¿Quieres ser tú su representante? Encantado. Yo que no me he casado nunca, de verdad. Me casaré contigo de 20 vigillas. Ay, qué buena eres. Qué rica, qué mona eres. Lo que siento es que no haya venido el novio. Te gustaría conocerle. Le habrá sido imposible. Fígurate, un viaje tan largo. ¿Cómo iba a dejar abandonados sus negocios de España? Ay, lo nervioso que estará el pobre muchacho en estos momentos. Claro. Pero bueno, ¿qué ruido es este? ¿A qué viene esta música? Pero bueno, ¿se puede saber qué ocurre? ¿A qué viene todo este jadeo? ¿Estáis locos todos? El señor os ignorará que en este momento se está celebrando su boda. ¿Mi boda? Anda, pues es verdad. Se me había olvidado, Dimas. Imperdonable, señor. Tienes razón, Dimas, imperdonable. Perdona el señorito que nos hayamos permitido brindar por su felicidad. Al contrario, ama, muchas gracias a todos. Yo también voy a brindar con vosotros. Mi vida cambia en este momento y es justo festejarlo. Un momento. En nombre del servicio del señor que con tanto orgullo represento desde hace seis años, tres meses y cuatro días, levanto mi copa, levanta las copas, y brindo por su felicidad deseándole todo género de parabienes en su nuevo estado. Bonito rollo, Dimas, sí, señor. Déjeme que le dé un beso, señorito. No se olvide que le he visto nacer. Ya lo creo, ama, encantado. Recibalo como si fuera el de su madre. A ti un abrazo, Paco. Muchas gracias, señorito. Que yo no le he visto nacer. Es igual. Señorito, conferencia urgente de La Habana. ¿De La Habana? Voy corriendo. Oye, Dimas, ven acá. Pero yo, señorito... Ahora, vente conmigo, es igual. Vente, venga. Vente, venga. Vente. Toma. Toma. Diga, diga. ¿Qué? La Habana. Diga. Diga. ¿Aló? ¿Quién es usted? Es ella. ¿Qué hago? Tiene bonita voz. Un poco de ronca. Trae. No, no, no. Claro, no puede ser. Si tú eres yo, mi voz será tu voz. Toma, habla. ¿Cómo? Habla tú, si yo no existo. Pero, señor. Pero mira, habla, habla. Tranquilo, tranquilo, como si tú fueras yo. Digo, como si... Eso es como si tú fueras yo. ¿Aló, Madi? Madi, sí. ¿Trae, mi dita? Sí. ¿Cómo estás? Yo no soy, mi dita. Soy tu tío Pepe. Es el tío Pepe. Oye, ¿qué tío Pepe? No lo sé. Bueno, pues contesta, di algo. Sí. Pero no te cortes con... Dile algo, más cosas. Hola, hola. Hola. Acabo de terminar la ceremonia. Y ahora es un hombre casado. He querido ser el primero en darte la enhorabuena. Pero ahora me retiro. Mario está impaciente por hablar contigo. Hola, Ernesto. Hola, Mari. Hola. Pero, hombre, no vas a salir de las olas. Dile algo bonito. No es tan fácil decir algo bonito. Yo no estoy acostumbrado. Yo soy un escéptico. Sí, sí, lo comprendo. Una boda tan rara como la nuestra hace escéptico a cualquiera. A mí tampoco me salen las palabras. ¿Que no te salen las palabras? A mí tampoco. Ah, si estuvieras aquí a mi lado... ¿Pero qué dice? Ahora verá usted. No dejes vagar tu mirada por los campos inmensos del café. Olvida el susurro tenue de las palmeras movidas por la brisa tropical. No escuchen las placidas tonadas criollas y ven a mí. Vuela hasta este Madrid y charachero. ¿O qué importa que el aire, el agua, el mar, la tierra y la distancia nos separen si yo voy a ti y tú vienes a mí? ¡Frena! ¡Frena! No, 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 digo, no frenes, no frenes, no frenes. Deja volar tu fantasía y tiembla de emoción como yo tiemblo al poderte decir esta frase que tanto anhelaba. ¡Al fin solos! Oh, es un cursi. Ya que quieres que vuele, volaré. Como tú dices que no puedes venir hasta dentro de un mes, he decidido ir yo a España. Bueno, embarcaré dentro de ocho días. ¿Te parece bien? Muy mal. Oh, perdón. Muy bien. Pero bueno, ¿qué te dice? Aló, aló, La Habana. Van seis minutos, corto. Sí, corte. Adiós, Ernesto. Adiós. Ah, un consejo. Afeítate las patillas. Que me afeite las patillas. ¿Eso te ha dicho? Uy, qué graciosa. No se rían, señor, que la señorita es muy decidida y dentro de ocho días toma el barco para España. Que viene para España. Estupendo, estupendo. Anda, dime, prepara mis maletas que me voy a Cuba en avión. Quiero volver en el mismo barco que ella. Pero, señor, eso es una locura. Eh, a lo mejor. Pero yo necesito conocer a mi mujer. He de hacerle al amor. Ella no piensa más que en la herencia y yo quiero que se enamore de mí. Si no lo consigo, deshago la boda. No me interesa este negocio. Sí, señor, muy oportuno. Desharemos la boda. ¿De acuerdo? Pues date prisa que el avión sale dentro de unas horas. Está bien, señor, está bien. Habráse visto. Decir que me afeite las patillas. Minutos parecen mesiglos. Stop. Ansío verte. Saluda tío José. Esto. ¿Qué tal? ¿Van saliendo? He escrito algunos. Me alegraría que fueran del agrado del señor. Stop. Por lo menos que te va pegando el estilo. A ver, déjame verlo. Vea, vea. Esperando te encuentres bien, viaje feliz. Recibe expresión fervorosa, sentimiento amoroso. Stop. Espero ilusión llegar a barco. Stop, Ernesto. No, 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 mira, esto de expresión fervorosa no me gusta. Déjame a mí. Gracias. Podríamos poner... Recibe cariño inmenso. Sí, sí. No, no, no me gusta. No, no, no. Homenaje conyugal. Sí, sí. No, no, no. No me gusta, es una cursilería. Hay que buscar algo que tenga más fuerza. O sea, una expresión de amor en dos palabras. En dos palabras. Ya, ya, ya está, ya está, ya está, ya está. Recibe cariño inmenso. Siglos parecen de homenaje. Homenaje. Minutos. Homenaje conyugal. Minutos y siglos conyugales me pare... Me... Sí. Atención, atención. Señores pasajeros para la línea Lisboa. Sirvan que ocupar sus platas en el avión I.L.R.O. Mira, yo me maté, lo que quieras. No, 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 ya está, ya está, ya está. Saludate, cariñosos viajeros. Los minutos y los siglos me parecen conyugales. Mira, no te preocupes lo que te pasa. Lo que vas a hacer es que estás muy nervioso. Lo que debes hacer es que todos los días salga un telegrama para que Mari crea que yo sigo en Madrid. ¿Entendido? Entendido. Ya te diré en qué barco vamos a venir. Adiós, Dimas. Espero que todos mis encargos los hagas al pie de la lucha. Enterado, señor. Le permito recordarle al señor lo expuesto que es viajar con documentación falsa. ¿Y qué caso descubrís a su plantación como los documentos al mío? Mira, no te preocupes. Te subiré el sueldo. Adiós. Gracias, señor. Adiós. Le alegraré que todo le salga bien al señor. No te preocupes. Estás muy feliz, hija mía. Y que escribas en cuanto llegues. ¿Quién pudiera ir contigo? Yo no he pisado a España desde el 91. Le mandaré una colección de fotografías. ¿Quiere? Gracias, gracias. Adiós. 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 Haga el favor. Diga, señor. ¿El saldo de información? Primera puerta a la derecha. Muchas gracias. Buenos días, señor. Hola, buenos días. ¿Puedo servirle en algo? Sí. Quisiera saber si viaja en este barco una joven cubana. ¿Viajan antes de esa misma nacionalidad? Naturalmente, tiene usted razón. Esta se llama María Espinosa. Ah, eso es distinto, señor. Veamos. Camarote F-27. Sí. María Espinosa de Acevedo. ¿De Acevedo? Eso dice aquí. Claro, naturalmente. Tiene mucha gracia, ¿eh? Adiós. Efectivamente, es muy gracioso, señor. Pues no le veo la gracia. ¿A usted qué más le da? En cuanto lleguemos a España le pagaré con crepes sus favores. Comprenda usted, don José, que si por cualquier circunstancia su sobrina no entrara en posesión de la herencia, yo me arruinaba. Le he prestado ya más de 30.000 dólares. ¿Y eso qué? Pagatelas. Antes de terminar el viaje se los pagaré. Hoy tengo proyectado una partida de póker con un diplomático del Perú, un general uruguayo y un fabricante de tejidos de esta raza. Vamos ahora a tomar el sol porque yo tengo aquí. Hola, tío. Buenos días, don Castro. Buenos días, señora. Uy, qué raro me hace que me llamen, señora. Ya te acostumbrarás. ¿Qué tal has descansado? Magníficamente. Este barco no se mueve. ¿Y a dónde iban? En tu busca. Hace un día estupendo para tomar el sol. Yo preferiría ir a la piscina. La doncella me ha dicho que está muy bien. Ten en cuenta, sobrina, que hay varias cosas que tú no debes hacer ya. ¿No sabías que el baño fuera malo para el matrimonio? Bien contestado. Me parece que sus tíos se van volviendo viejos. Me voy volviendo formal, que no es lo mismo. Está bien, tío, no te enfades. Pasearé con vosotros. ¿Qué se le va a hacer? Me permite usted que se lo dé. No se moleste, le haría daño. Si es azúcar. Precisamente por eso, es diabético. Toma, perro, toma. ¿Antipático? Vamos, hombre. Qué impertible. Primera desavenencia conyugal. El amor no encuentra distancias ni reconoce obstáculos. Se dicen amor las flores, cantan amor las palomas, los pájaros en las lomas están diciéndose amores. Ay, así escribía yo en mi juventud. Todo es amor, todo canta el amor. Desde el trino de la decanora hasta el repiqueteo del telégrafo. Ay, toma. A la señora María Espinosa de Acevedo, camarote F-27. Si no está en él, la buscas por cubierta. Al amor no le gusta esperar. A la orden. ¡Oh, el amor! Hola, guapa. Un radio para la señora de Acevedo. Ya se lo daré cuando vuelva. Está en la cubierta paseando. Ah, imposible. Hay que dárselo ahora mismo. Al amor no le gusta esperar. ¿El amor? ¿Y qué tiene que ver el amor con un radiograma? Todo es amor. Todo canta el amor. Desde el trino del ave sonora al monorritmico repiqueteo del telégrafo. ¡Oh, el amor! ¡Oh! He viajado mucho. Esta es la...